El descrédito que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional ante los escándalos en que se ha visto inmerso durante los últimos años, permitirán que el PRD sea la única opción de gobierno para el 2015, aseguraron legisladores del Sol Azteca. Bueno, pues tendremos un doble compromiso de gobierno ejemplar, si así fuera, pero sí creo que el PRI gobierno está haciendo todo lo posible por no regresar al poder. Claro, digo, el PRI ha caído en descrédito de la ciudadanía. Esto es muy claro, muy evidente por todo lo que ha ocurrido. Señalaron que la expectativa que se tenía en Michoacán del PRI quedó desacreditada, pues además de los escándalos no han realizado programas ni cuentas con un plan de desarrollo para empleo, seguridad, apoyo al campo y respaldo a los pequeños y medianos empresarios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.